que estoy por aquí, venga para acá. Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102. Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agenda al día punto net, la noticia en sus manos. Los han perjudicado. Mire cómo están cando los vehículos, por favor. Quiero de manera especial hoy saludar primero a las delegaciones que vienen de los municipios. Doctor Álvaro Echaberri, secretario del partido, quiero contarle que aquí vienen delegaciones desde 7, 8, 9 horas de camino a ser presencia, a ser partido, a demostrarle que somos el partido mayoritario del norte de Santander. A demostrarle hoy a este partido y a su dirigencia que seguiremos unidos, que seguiremos trabajando y seguiremos siendo la fuerza mayoritaria que hay en el norte de Santander. Por eso, por eso de manera especial al representante a la Cámara, Wilmer Carrillo, nuestro amigo, nuestro jefe, mi tocayo, tenemos un compromiso grande de seguir fortaleciendo este partido, de seguir creciendo, de seguir llegando a los 40 municipios del norte de Santander, de entender que este es un departamento con muchas necesidades y que dentro de las metas y objetivos de nuestro partido está trabajar por la gente que más lo necesita. Debemos seguirlo haciendo. Doctor Silvano Serrano, este partido tuvo la oportunidad de elegir gobernador al actual gobernador con la mayor votación y tenga la seguridad que también lo va a elegir a usted con la mayor votación de la historia. No podemos dejar que nuestro partido vaya a bajar una sola raya. Este partido debe seguir creciendo. Es la mayor bancada en la asamblea del departamento. Es la fuerza mayoritaria en los consejos municipales. Tiene el mayor número de alcaldías en el departamento y por tal motivo, tiene que seguir siendo la fuerza mayoritaria en el norte de Santander. Por eso el mensaje que les quiero dar a todas las delegaciones es que nos vamos para los municipios, nos vamos para los barrios a seguir trabajando, a seguirle demostrando a las comunidades que este es el partido que trabaja, que gestiona, que realiza obras, que siempre ha pensado en que las cosas se pueden hacer y que se van a seguir haciendo bien. Nos queda la oportunidad histórica este 27 de octubre de seguir siendo el partido que es mayoritario en el norte de Santander. Un partido que le da la oportunidad a todos, a las mujeres, a los adultos, a los jóvenes y a quienes somos de municipio, a quienes venimos de un pueblo que nos ha dado la oportunidad, como todos los que estamos en esta mesa, de llegar a ocupar un lugar en algún espacio departamental. Quiero decirles que es aquí, es en este partido, en el partido de la unidad que trabaja por 40 municipios del norte de Santander. Por eso, ¡que viva el partido de la unidad! Muchas gracias. Que estoy por aquí. Ven para acá. Agendaaldía.net Lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102. Síganos a través del Facebook Live. Estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agendaaldía.net La noticia en sus manos. Los han perjudicado. Mire cómo están quedando los vehículos, por favor.